Suscríbete a nuestro boletín. Los tratamientos cosméticos se han vuelto un must para las mujeres que quieren evitar a toda costa que aparezcan las arrugas y esas son casi la mayoría. Y es que los avances en el mundo de la belleza ha sido revolucionarios y cada día más mujeres se sienten más cómodas probándolos y haciéndolos parte de sus cuidados de belleza. Ahora está al alcance de todas una nueva forma de mantener el cutis en óptimas condiciones desapareciendo los signos de envejecimiento, depositándole las vitaminas que necesita para mantenerlo joven. ¿De qué se trata la microinfusión facial? Este cóctel de sustancias beneficiosas para la piel como vitamina C, ácido y alurónico, etc. Este cóctel se puede variar para cubrir las necesidades de cada persona en particular. Por ejemplo, en muchos casos también se agregan otras sustancias menos tradicionales como botox y en casos de haber manchas en la piel podemos agregar biodespigmentantes. ¿Cuál es la diferencia entre este procedimiento e inyectarse botox? La diferencia radica en el modo de aplicar el cóctel. A diferencia de un facial regular, las sustancias no se aplican superficialmente sino que se usa un dispositivo con agujas bañadas en oro de 24 kilates para muy suavemente penetrar la piel y así permitir que este cóctel entre directamente a la capa que está justo debajo de la superficie. El oro en las agujas no solamente previene inflamación como resultado del tratamiento, sino que también ayuda a mejorar la circulación de la piel y por ende ayuda a que la piel se vea saludable, fresca e hidratada. En cuanto al botox que contiene el cóctel, en este caso su uso no es para controlar los movimientos de los músculos faciales sino para cerrar los poros y hacer que la piel tenga una apariencia más joven y radiante. Esta micro aplicación de botox también tiene un efecto muy positivo en mejorar los síntomas de la rosácea. ¿Es doloroso? Para nada. En preparación al tratamiento aplicamos una crema de anestesia tópica la cual se retira justo antes de comenzar la aplicación. Esto hace que el tratamiento sea completamente indoloro, además, el grosor y el largo de las agujas de este dispositivo son extremadamente pequeños. ¿Cada qué tiempo se recomiendo hacer este tratamiento? En realidad, todo depende de los componentes que se usen. Si solamente incluimos nutrientes, el tratamiento se puede repetir una vez al mes. En el caso de ser usado para tratar manchas en la piel, la frecuencia va a ser dictada por el tipo de mancha y cómo evolucione después del primer tratamiento. Para manchas más oscuras y resistentes el tratamiento se puede hacer semanalmente. En el caso de usarse botox para mejorar la apariencia de los poros, el tratamiento se aplica cuando los efectos del botox comiencen a disminuir y generalmente esto ocurre a los 4 o 5 meses después de cada aplicación. ¿Qué precio tiene cada sesión? El precio igualmente está condicionado por el tipo de cóctel usado. Cócteles nutritivos oscilan entre 200 dólares a 300 dólares por sesión. Mientras que cócteles más especializados y que incluyen botox pueden estar entre 500 dólares a 600 dólares dependiendo de la cantidad de producto necesaria para lograr la reducción de poros y una mejora sustancial en la textura de la piel. Para más información entra a la página de rdanielcampos.com ¡Gracias!